bienvenidos a mi canal nube rosa y lila yo soy Sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy unas deliciosas magdalenas de aceite tradicionales tal y como la hacían nuestras abuelas así que espero que os guste muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos y para elaborarlas tan solo vamos a necesitar harina de trigo, azúcar, huevos, aceite de oliva, levadura química o polvos de hornear, ralladura de limón que es totalmente opcional y unos moldes para magdalenas, recordad que todo lo vais a encontrar detallado a final del vídeo ya abajo en la casilla de información, lo primero que voy a hacer es añadir la levadura química o polvos de hornear a la harina, lo voy a integrar y lo voy a dejar ya reservado hasta la hora de tamizarlo, ahora vamos a pasar ya el aceite a un bol, aquí ya estamos en ello, le añadimos ahora el azúcar, ya veis que en esta receta no empezamos por los huevos que normalmente lo más normal sería empezar por los huevos pero si queréis que os queden riquísimas hacedme caso, ahora con una varilla eléctrica lo vamos a integrar hasta que nos quede una mezcla bien blanquecina, una vez ya tenemos los dos elementos bien integrados es el momento de añadirle la ralladura de un limón, como veis este limón era muy hermoso, un limón de estos que hay ahora que son una divinidad en zumo y para ralladura son ideales, integramos de nuevo y le vamos a ir añadiendo ahora los huevos sin parar de batir de uno en uno, una vez tenemos integrado el primero entonces ya pasamos a integrarle el siguiente así que ahora poquito a poco y a velocidad bajita ya veis, esto ya lo tenemos, vamos a pasar a la hora a tamizar esa mezcla que tenemos reservada de harina y levadura y para ello yo me voy a ayudar de un colador de malla fina añadimos toda la mezcla pero tamizaremos primero más o menos la mitad la integraremos y después haremos la otra mitad así que vamos a hacer la primera parte y de nuevo con la varilla eléctrica y a velocidad muy bajita la vamos integrando toda esta parte ya la tenemos así que añadimos el resto y de nuevo volvemos a integrar mirad ya tenemos la masa lista, está cremosa y llena de aire así que está perfecta para elaborar nuestras magdalenas así que ahora ya las vamos a pasar a estos moldes que los tenemos puestos en una bandeja de estas de elaborar magdalenas que reparten muy bien la cocción porque se calienta toda la bandeja así que vamos a empezar a rellenar las mirad aquí estoy ya rellenando las como veis vamos rellenando más o menos tres cuartas partes de cada molde así después nos quedarán con un buen copete y quedarán perfecta si no se nos saldrían porque la masa sobrepasaría el molde vamos rellenando las todas ahora le añadiremos una pizquita de azúcar por encima que le dará un toque más rústico a nuestras magdalenas y ya nos vamos a ir para el horno el horno lo tenemos precalentando a 190 grados arriba y abajo sin aire y las vamos a tener de 15 a 20 minutos para saber si están podéis utilizar un palito de brocheta y si este sale limpio ya las tenemos así que me voy para el horno y cuando las tenga os enseño pues después de 15 minutos ya las tenemos listas ahora las vamos a pasar a una rejilla de repostería para que enfríen porque si las dejáramos aquí sudarían mucho y después se nos despegarían del molde para magdalenas así que una vez estén frías os enseño el resultado final pues aquí tenemos ya el resultado de nuestras magdalenas de hoy mirad qué maravilla tienen un copete perfecto y están deliciosas queréis ver cómo han quedado por dentro mirad os voy a abrir una de ellas para que veáis qué maravilla mirad esponjosas y llenas de sabor así que espero que os animéis a hacerlas y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto